La caída llena de emoción en una esquina por el bando de la colonia de los doctores Aparece de toda la escala Puma Kirin Junto con el peso completo, más completo, el diamante, la soya Viente Azul La empresa, en la esquina contraria, el rey de Ciudad Juárez, el no a no a Sky Y sin fallecerlo, a casa Pum 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 Gano Junto con el hombre que tiene la fuerza, la decisión y el carisma que todo Alvarado tiene La potencia mundial de la lucha libre, Super Salto La potencia mundial de la lucha libre, Super Salto La potencia mundial de la lucha libre, Super Salto Primera y única, Kai ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me pegues, no me pegues! 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 ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! ¡No me pegues, no me pegues! ¡No me pegues, no me pegues! ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues!